Pero lo que sí sabemos acá nosotras es que hoy día Kerly nos acompaña, mi amor, bienvenida. ¿Por qué? Porque hoy les enseñaremos a ustedes mujeres hermosas que nos están viendo cinco paras de zapatos que no pueden faltar en su closet, en su armario. Atención, no gaste mucho si no que sepa hacerlo. Kerly, buenos días. Buenos días, Carlita. Gracias por la invitación. Yo encantada aquí de traerles este tic de moda de estos zapatos que no pueden faltar en nuestro armario, Carlita. Eso, ¿cuáles son los zapatos? El tipo y los colores. Por ejemplo, este zapato es un modelo estileto, como la palabra mismo lo dice, estiliza el pie, Carlita. Claro que sí. Este zapato nos sirve para toda ocasión, nos saca de cualquier apuro. El color es ese doradito como entre dorado mate, ¿no? Sí, dorado mate, pero también puede ser un negro. O sea, el modelo en estileto en negro no puede faltar en un closet, porque te ayuda tanto con, por ejemplo, en este outfit, te lo puedes poner también con un jean, te lo puedes poner con un vestido, con un enterizo y mira, variedad de cosas, ¿eh? Sí, variedad de estilos en cuanto a la ropa y el calzado, el estileto. Mamita, tome nota, primer par de zapatos que no pueden faltar. Además, si usted tiene mucho empeine como el mío, le queda precioso ese tipo de zapatos. Ahora, los deportivos. Los tenis, Carlita. Los tenis. Los tenis. Que ahora están en todo el boom, pero nunca deben de faltar, ya que hasta para hacer ejercicios tú puedes usar tus tenis. Y cuando vas de viaje, trata de comodidad, se trata de caminar. Qué belleza, lo más rico. A mí me encantan los zapatos de taco, pero la verdad es que cuando pasan los años y a uno ya dice, ay, quiero andar más cómoda y estos zapatos son lindos. ¿Sabes qué? Y esa plataforma ayuda, ¿verdad? Claro, sí. Es que esa es la nueva tendencia en tenis, o sea, tener esa plataforma para nosotros que nos gusta sentirnos siempre con un taquito, ¿no? Ahora, ¿ese tipo de plataformas? Ese es el tono Nuxe en la plataforma que tampoco debe faltar en un closet porque este tono, como lo ves, puedes combinarlo con cualquier ropa. Claro, tono Nuxe en español, color piel, eso no puede faltar porque le combina con cualquier color, no es descomplicado. Puede ir al comisariato, a nuestras amigas, ¿verdad? Sí, Carlita. El Nuxe va con todo. Tú le pones algo de flores, un jean, un short. Ok, y ese zapato también hermoso, este tipo de taco. Ah, sí. Esa es una plataforma, igual que el anterior, que el Nuxe que vimos anteriormente, solo que tiene, no todo lo que es magnolia necesariamente es corcho, sino que este zapato tiene su plataforma adelante y su taco cuadrado, pero entra en el conjunto de las plataformas o magnolia. Así que si tienes uno de estos o tienes la magnolia anterior, igual, te sirve para todo. Ese zapato es muy cómodo, sobre todo que el pie descansa, no está el pie directamente al piso. Sí. Ok, el zapato rojo, yo también tengo rojo, tengo rojo, piel negra, eso, sexy. Claro. Bueno, en el armario siempre debe de haber un zapato que predomine, puede ser un estampado, un color fuerte, ¿no? Para tu ropa que es tonos suaves, tonos llanos, siempre resaltas con tu zapato. Bien, el zapato rojo entonces tiene que ser, que siempre tiene que estar en nuestro closet, no puede faltar, ¿verdad? Claro, nos da seguridad, confianza. Sí, el rojo, el rojo te da eso, te da... En esos días que te sientes así, toda de caída, ponte un zapato rojo. Claro, no se vista de negro cuando se sienta triste, póngase color para que... Ajá, para que ilumine su corazón. Bien, ahora, otro deportivo negro con dorado. Sí, el tenis. Bueno, este es del grupo de los tenis, Carlita, como puedes ver, como te dije, lo puedes combinar con short, con un cardigan, y te saca para esos días que estás de corre-corre, que vas a hacer muchas cosas, ¿no? Muy bonito. Te vas al shopping, te vas al mall, te vas a todos lados, ¿no? Claro, y para las mamitas que también son modernas y quieren ir por ahí a la tienda, se va al parque, sale con la esposa, la familia y las chicas, las adolescentes. Es decir, yo creo que ese tipo de zapato es para todas las edades. Sí, claro que sí, para todas las edades. Y ahora que está a full el tenis... Imagínate, nos podemos jugar hasta con un vestido el tenis. Sí, sobre todo que, bueno, ahora la gente se cuida mucho, va al gimnasio, hace clases. Entonces, ¿y este zapato? El estileto, como lo podemos ver, aquí lo estamos viendo con otro outfit, Carlita. Ah, con otro... ¡Ay, mire! Yo pensaba que era otro. No. Solo que cambia, parecería que fuera otro zapato porque varió la falda y el color arriba. Claro, sí, Carlita. Esto es para que ustedes vean que un estileto te combina con todo. Aquí lo estás viendo con falda. Si fuera un vestido, igual, te quedaría espectacular. Bueno, ahí viene una modelo nuevamente con tenis y con un enterizo de rayas de colores, imagínate. Y se ve muy bien porque ahora la tendencia es así. Ahora que se viene el feriado, mujeres, chicas, a utilizar este tipo de zapatos y a tenerlos siempre en su closet o armario. Ya lo sabe, no gaste mucho, sino que tenga las cinco opciones y siempre va a estar preparada para cualquier ocasión, Carlita. Claro, Carlita. Las sandalias bajas también no deben de faltar. Oiga, entonces, sí, acá hay sandalias bajas. Las sandalias bajitas. Y no necesariamente siempre es baja. Puede ser con un taco pequeño cuadrado también. Bueno, aquí como pueden ver, las chicas están modelando sus zapatos con diferentes outfits y se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular. Y ustedes entonces en casa dicen, bueno, ¿y dónde encontramos estas maravillas? Kerlia, ¿dónde la encontramos a usted, a su tienda? Bueno, todo esto y muchísimas cosas más. ¡Gracias!